Anoche Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mi nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se existe el mundo Que a lo mejor estoy acabado O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Amor 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 Y al terminar, pensando me quedé entre suspiro Que en este verso triste, que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando como único amigo La-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.